¿Qué haces cuando tienes que superar una de las mejores experiencias 3D de la historia de Mario, considerada por el público? Esa fue la mayor pregunta por parte de Nintendo. Y una pregunta que no creí que me iba a fascinar hasta que lo jugué por primera vez. Pero antes de continuar, quiero primero agradecer al patrocinador de este video, Opera GX. En primer lugar, puedo estar muy seguro de recomendarlo porque es el que yo uso desde el año pasado. Opera GX es un navegador especializado para videojuegos. Pero hablando de manera muy personal aquí en este sponsorship, la razón principal por la que yo comencé a usar Opera GX fue por la promesa de usar menos RAM que Chrome, pero todavía pudiendo usar las extensiones de Chrome. Y vaya que sí cumple esto. Sobre todo cuando necesito varias pestañas abiertas para contestar correos, para trabajar en Halber Studios con Niners of Shadows y Mariachi Legends y estar editando los guiones de plano de juego. Con Opera GX puedo limitar el uso de la RAM y de la CPU para asegurarme que no me absorba toda la memoria cuando tengo cosas abiertas como puede ser un videojuego u otro software de mi computadora. Si fuiste de la generación que iba a los arcades, esta parte te va a gustar sobre todo si también eres de los que les encanta modear la apariencia de su navegador. Porque Opera GX ofrece varios temas que se van agregando más con el tiempo, como este nostálgico GX Boy cada vez que abres una nueva ventana. Puedes modificar la música de fondo. Los sonidos del teclado que hacen. El sonido de cuando cierras y abres una pestaña. El tema y los colores del navegador. Y hasta poner modificaciones individuales cuando quieras y buscar y crear todos los que quieras en la GX Store. Si eres también de los que llegó a tener revistas como las de Club Nintendo u otras parecidas, GX Corner básicamente es lo mismo pero en forma digital. Te deja estar al tanto de nuevos juegos, nuevas ofertas de juegos existentes y noticias relevantes de la industria, todo en un mismo lugar. Y lo más importante, cambiarte a Opera GX es muy rápido. Es en serio, te deja importar las extensiones que ya usabas de Chrome, así como tu historial y las cookies de cualquier navegador que uses, no solo ese. La verdad es que no tienes excusa para no usarlo porque te dejo el link abajo en la descripción. Y en serio, a mí me ha hecho la vida más fácil en muchas cosas, lo recomiendo bastante. De veras, muchas gracias por el patrocinio. Regresemos al video. ¿Cambiar significa que tienes que sacrificar lo que eres? No realmente. Pero cambiar es lento y es gratificante. Y cuando lo haces es bueno voltear atrás para darte cuenta cómo fue tu crecimiento. Una de las cosas que hace que Mario haya estado vigente en todas las generaciones hasta la actualidad es por la mera intención de lo que significa como personaje. Es la traducción de que podemos hacer lo que sea mientras jugamos. No hay límite de lo que teóricamente podrías imaginar y Mario es eso. Siempre lo ha sido. Cómicamente su descripción oficial en Super Smash Bros. Brawl dice que es un plomero multitalentoso con la inteligencia de un físico, un veterano referee y una excepcional tenista. Es decir, es lo que quieres que sea porque tú eres él. Mario estuvo ahí para el nacimiento de lo que conocemos como juegos de plataforma actualmente. Mario estuvo ahí en lo que se esperaba de los juegos con control total en 3D de ese momento en adelante. Después de eso y después de algunos juegos, Mario Galaxy probablemente es uno o el proyecto más ambicioso temáticamente hablando de la historia de Mario. No por nada es recordado como uno de los mejores videojuegos de la historia y uno que carga un peso emocional y nostalgia histórica para muchas personas. Uno que su propia filosofía se siente magnificada al haberse pensado como la mayor aventura jamás creada en la historia del personaje. Tanto en diseño de juego, en el uso de física creativa para él y como en la poca narrativa que se le puede dar a él y a su universo. Muchas veces se ha dicho, incluso por mí, que Mario Galaxy 1 es un juego reflexivo así como es claustrofóbico. Pero a su vez también es grandísimo en sensación. Es una explosión de emociones dentro de un juego de plataforma y eso es lo que lo hace especial para muchos. Pero más que todo esto que estoy diciendo, lo más sorprendente es que si te pones a pensarlo como juego, hacer esto con todo lo que decimos es bastante arriesgado. Y no solo lo lograron, sino que se hizo un juego divertido y fácil de entender para cualquier jugador, incluso si era un niño en ese entonces. Teniendo en cuenta que podría ser muy confuso con el uso de la física que querían implementar. Ese, creo yo y en muchos aspectos, es uno de los mayores logros de Nintendo durante el lanzamiento de Mario Galaxy 1. Esto fue a finales de los años 2000, así que Nintendo dijo, hay que hacerlo otra vez. La verdad es que Mario Galaxy 2 llegó en un momento de mi vida cuando en serio lo necesitaba y estoy muy agradecido por eso. Siempre quise jugar Mario Galaxy 2 en su momento, no me malinterpreten. Cuando jugué el primero hace mucho tiempo, ya había sido anunciado el 2 y todo el hype iba hacia él. Yo me acuerdo perfectamente de eso, pero por razones de la vida, nunca lo jugué. No tuve la fortuna de tenerlo o que alguien me lo prestara o nada. Y después de muchos años, hace apenas unos meses lo conseguí, un día que no dejaba de pensar en él y no les voy a mentir. Todo lo que he escuchado y platicado con otras personas de este juego siempre me ha mantenido emocionado. Es el mejor juego de Mario, dicen algunos. Es uno de los mejores juegos de la década pasada. Tampoco voy a mentir que mis expectativas de este juego no estaban por las nubes, así que conecté a mi viejo y querido Wii. Y vaya que entiendo por qué decían tantas cosas de él. Pero descubrí más cosas que no esperaba. En primer lugar, tiene sentido para mí ahora. Tiene todo el sentido del mundo que muchas cosas que siempre tenía duda como, por ejemplo, la mera existencia de Mario Galaxy 2, lo pude ver. Y es que no saben lo emocionado que me puse con esto. ¿A quién pueden responder diciendo que este juego existe por dinero? Y yo estaría completamente de acuerdo con eso, sí, yo sé. Pero la cosa aquí es que Nintendo no hace secuelas así tan fácilmente. Por ejemplo, esto también incluye a Zelda Tears of the Kingdom. Siempre tiene que existir una razón detrás para tomar una decisión de hacer un nuevo juego. Porque eso significa recursos y significan posibles ventas que impulsen un nuevo hardware. Así que, en serio, ¿por qué hacer un Mario Galaxy 2 cuando pudieron haber hecho un juego nuevo como siempre lo han hecho? Y de esto, déjenme lo explico bien. En primer lugar, tenemos que estar en el contexto del año en el que salió, 2010. Si han visto los videos de Wii y Wii U de este canal, sabrían que Wii fue una consola bastante interesante a nivel de ventas. Fue una consola que vendió millones, sí, más de lo que Nintendo había hecho en su historia hasta ese momento. Pero fue una consola que nunca volvió a vender tan bien como en su primer año de lanzamiento. Así que eso significaba que todo iba de bajada, tanto en ventas como en percepción de la marca como tal. Nintendo en ese entonces tenía la idea de que tenía que repetir y relanzar lo que los había puesto en la cima tanto en hardware como en software. Esa también es la razón de la existencia del Wii U, si se acuerdan, que también lo dijimos en su propio video. Mario Galaxy 2 comenzó siendo un proyecto que solamente se llamaba Mario Galaxy More o Mario Galaxy 1.5. Y tiene sentido cuando sabes que Miyamoto quería solo agregar nuevas ideas de lo que ya habían hecho para relanzar el juego. Como un estilo DLC para Mario Galaxy, en lo que Nintendo preparaba sus nuevos planes de ese entonces. Miyamoto llegó a comparar el desarrollo de Mario Galaxy 2 con Majora's Mask por las condiciones en las que ambos juegos se hicieron. Pero creo que de todas maneras, la dirección es completamente diferente en ambos juegos. Porque aquí, en Mario Galaxy 2, siempre fue pensado como una expansión de mecánicas. Más que una secuela como tal. Y ahorita vamos a hablar de eso. En la E3 de 2009, Mario Galaxy 2 fue revelado al público con las nuevas ideas incorporadas. Pero, a sabiendas de que New Super Mario Bros. Wii iba a salir en ese mismo año, Mario Galaxy 2 se tuvo que retrasar hasta 2010. Mario Galaxy 2, si te pones a pensarlo, fue el mitigador antes de que saliera una nueva consola que Nintendo sabía que iba a necesitar pronto por la situación financiera que estaba representando ya el mismo Wii. Por eso, empieza a tener sentido que exista, aún sabiendo que no es común en Nintendo este tipo de decisiones. Pero, veamos el juego más a fondo. Una de las cosas que más pude notar en Mario Galaxy 2 sobre casi cualquier otro juego de Mario que he jugado en mi vida, es lo mucho que se preocupa por cuidar mucho a los nuevos jugadores. Todo lo que le dicen a quien juega, es por pasos. Está raro esto, pero vean. Todos saben que un nuevo juego de Mario, siempre ha tenido la accesibilidad como una norma por parte de Nintendo. Ya sabemos eso. No importa si es el primer videojuego de tu vida o si quieres uno de los mayores retos. Siempre satisface todas las necesidades. Pero Mario Galaxy 2 tiene muchísima información para procesar a pesar de que es un juego simple. O parece un juego simple. Desde el primer nivel, tiene hasta tutoriales extra en forma de letreros para explicar a detalle cómo usar todo. Y el mismo juego sabe que tiene demasiada información comparado con otros de la franquicia. Pero específicamente, mucho más información que Mario Galaxy 1. Por eso, poco a poco va llenando el planeta de Mario con información que bien podría ser útil que lo tengas desde el principio. Pero serían muchas cosas que ni siquiera sabrías que existen si no te pones a interactuar con todo lo que hay. Por ejemplo, no puedes ver cómo seleccionar un nivel hasta que no hayas pasado el primero. No ves los rankings hasta después de un tiempo bastante considerable de jugar. No puedes ver tu progreso hasta que hayas llegado a un número determinado de estrellas. No puedes usar el banco de Toad hasta igualmente mucho tiempo después. No puedes completar el 100% de los niveles hasta que no hayas llegado a una parte específica del progreso. Todo esto, a pesar de que suena tonto lo que estoy diciendo, sirve después de estar jugando tantas horas. Me di cuenta que son demasiadas cosas para recordar, sobre todo para un juego que se supone que es para todas las edades. Pero estas pausas es la solución y funciona. Otra cosa aquí es que hay muchísimas más formas de recuperarse la vida a diferencia del primer juego. Todo ahora se piensa de manera más segura que la anterior y eso también afecta en las demás mecánicas. Y vamos a hablar de eso. Aún usando exactamente los mismos controles de Mario Galaxy 1, en Mario Galaxy 2 hay más controles de cámara y sobre todo la libertad de poder moverla en niveles más extensos. La cámara fija, que si se acuerdan que hablamos de eso en el video pasado y que era exclusiva de Mario Galaxy 1 en estos años, ahora se vuelve cámara libre en algunos niveles. Y eso está raro. Raro teniendo en cuenta de que no tenemos un segundo joystick en este juego. Este juego se toma en serio al repensar lo que había hecho bien el primer juego y volverlo a vender. El sistema de física llega a ser más complejo porque ahora implementan los espacios internos dentro de planetas pequeños para generar más estilo de niveles. Algo que no mencioné en el video de Mario Galaxy 1 y que hasta ahorita me estuve fijando es que siempre se me hizo bastante extraño que básicamente todos los power-ups son por tiempo limitado. Pero jugando el 2 entiendo que muchos de estos power-ups que los vemos tan normal en juegos de Mario no funcionarían igual en algo como Mario Galaxy por el simple hecho de cómo funcionan los niveles. Los power-ups en Mario Galaxy 1 y 2 están en espacios controlados en situaciones muy específicas de los niveles para evitar el mayor número de casos que los jugadores podrían hacer para romper el juego. Y creo que puedo entender a los desarrolladores por qué tomaron esta decisión desde el primero. No es algo que otros juegos de Mario lo hacen, pero aquí es necesario. Y ahora lo entiendo jugando el 2. Cuando sí hay power-ups que no son por tiempo limitado como el de la abeja, que se repite del primer juego, o la nube, que es nueva aquí, tiene igualmente uso limitado. Así que de alguna forma siempre lo mantienen dentro de un espacio como diseñadores de niveles para nunca romper el juego. Pero por lo mismo, eso permite que los niveles específicamente sean mucho más divertidos por lo fácil de entender. Eso es un gran acierto, sinceramente. Es increíble Mario Galaxy 2 esto. Y bueno, la incorporación de Yoshi aquí era esperada por la audiencia. A diferencia de cuando implementaron eso en Super Mario Sunshine, que ya hablé de eso también en el canal, Yoshi en Mario Galaxy 2 tiene una mejor justificación de existir en un juego 3D de Mario. Pero la verdad es que todo se resume con el apuntador del Wiimote. Y miren, déjenme explico. El problema de una mecánica como la lengua de Yoshi trasladada a un espacio 3D se puede sentir muy volátil a diferencia de cualquier juego 2D. Y eso fue algo que dije. Pero ya viéndolo en Mario Galaxy 2, el apuntador resuelve muchos de estos problemas. No todos. Pero sí lo suficientes como para que hasta el diseño de niveles esté alrededor de estas mecánicas. Las frutas de Yoshi funcionan teóricamente igual que los power-ups de Mario. Son pequeñas mejoras por tiempo limitado que están puestos en lugares clave para controlar el diseño de niveles. Y hacer más variación en las mecánicas. Funcionan igualmente porque existen niveles bastante divertidos con esta filosofía. Los diseños de los bosses son mucho más complejos que el primero. No me malinterpreten, los bosses del primer juego ya eran bastante creativos. Pero debo otorgar que en Mario Galaxy 2 se nota que favorecieron más el uso de físicas que solo correr por un planeta para pegarle a alguien por la espalda. Aunque de todas maneras eso lo repiten en Mario Galaxy 2, yo sé. Pero el hecho de que Yoshi ya sea parte de la ecuación abre espacio a posibles nuevos enfrentamientos que sí se aprovechan en este juego. Y así como en otros juegos de Mario, los enfrentamientos con Bowser son siempre la misma cosa pero más complejo. Pero aquí en Mario Galaxy 2, a pesar de lo magnificante que lo quisieron hacer, yo creo que es de los que más caen en repetición de los juegos de Mario. Es lo único malo que yo puedo ver en medio de todos los bosses. Pero hay algo más interesante de lo que quiero hablar. Y creo que todo Mario Galaxy gira en torno a esto. Cuando vemos a Mario Galaxy 1, hay un momento que todos recuerdan. Al inicio del juego, la temática crea un momento reflexivo para que el jugador entienda el sentimiento que quiere dar el mismo videojuego a la vez que te enseña a jugar. El primer nivel de Mario Galaxy es bastante tranquilo. No hay obstáculos, no hay enemigos y la música es lenta e igualmente reflexiva. Es raro esto cuando vemos los primeros niveles de todos los juegos de Mario. Porque no son como este. Por eso todos caemos en decir que Mario Galaxy se siente melancólico y diferente de los demás. Porque permite este tipo de sentimientos mientras haces el plataformeo. Que se supone que es algo que siempre es feliz. Y creo que lo que más me llamó la atención en Mario Galaxy 2 es la clara diferencia en presentación que tiene con su primer nivel. En este juego no tienen ninguna pena en apurar todo para que el jugador no pierda el tiempo. El inicio es bastante directo. Bo se roba a la princesa y vas tras él inmediatamente directo el primer nivel. Cuando ves la diferencia sobre la presentación del primero en el que tiene una puesta en escena de un problema real. Cuando el inicio del juego de Mario Galaxy 1 es una incertidumbre total en un mundo que Mario no comprende. Y tú como jugador compartes ese sentimiento con él. Ahí encuentras un personaje nuevo que es la esencia de todo el videojuego. Me refiero a Rosalina. Y comienzas a ayudar poco a poco a todos mientras vas al rescate original de la princesa. Se ve una diferencia clara sobre el acercamiento a la narrativa en el primer y segundo juego de Mario Galaxy. Esto es lo que Mario Galaxy 2 dice todo el tiempo. No pienses demasiado. Solo juega. Cuando ves el selector de niveles en Mario Galaxy 2 es más pequeño tanto en tamaño como en cosas que hacer en Mario Galaxy 1. En este primero es un espacio con una justificación narrativa. Es una nave que también es una casa. Puedes ver que se reconstruye esta casa y cada cuarto de este lugar significa algo diferente que te lleva a los niveles nuevos. Es bastante parecido al castillo de Peach en Mario 64. Aquí puedes escuchar a Rosalina decir un nuevo capítulo de su cuento y puedes tener más contexto del mundo en el que estás jugando. Aunque sea algo mínimo ya que estamos hablando de un juego de Mario. Pero en Mario Galaxy 2 aunque sí hay cosas por hacer cada que regresas como tener vidas extras o hablar con los personajes que se te van uniendo. Tu guía no es Rosalina o un personaje que esté atado a una narrativa. Solo es alguien que te acompaña en este viaje feliz para rescatar a la princesa. Sin tener realmente un trasfondo como demostraba Rosalina antes. Y lo más importante del selector de Mario Galaxy 2 es que el mismo juego te pone enfrente el botón para ir al siguiente nivel. No te está pidiendo explorar. Te está pidiendo regresa a jugar. No pienses demasiado. Solo juega. Y creo que estas diferencias hablan muchísimo sobre la dirección tanto de Mario Galaxy 1 como del 2. Parecen tontas pero esto es muy importante. Cada juego resalta lo que más quiere a pesar de ser básicamente el mismo juego. Y creo que esto es fascinante. La verdad es que mientras estaba jugando Mario Galaxy 2 no podía dejar de pensar en él. Es raro lo que estoy aquí diciendo pero llegó un punto que fue donde este juego hizo clic conmigo. Y fue en el diseño de niveles. Y déjenme lo explico bien. Como ya lo habíamos dicho la cámara de este juego es una cámara fija. Tiene una cámara fija por la naturaleza del mismo juego y los controles de la consola. Pero el hecho de que tuviera algunas partes con cámara libre me hace pensar que estuvieron pensando en tratar de volver a Mario 64 y Mario Sunshine. Pero sin dejar de ser lo que ya había construido el primero. Pero la verdad es que eso no importa. La cámara no importa. En general la estructura de los niveles es completamente lineal. Son pequeños niveles en secuencia de un mismo nivel para crear toda una secuencia. Así funciona Mario Galaxy 2. Es decir, no tienes diferentes objetivos dentro de un mismo nivel más que algunas estrellas secretas. Aunque lo que acabo de decir se parece a Mario 64, a Sunshine y a Mario Galaxy 1. En este juego es mucho más limitado. Esta limitación no estoy diciendo que es algo malo. Solo que aquí viene lo más importante. Mario Galaxy 2 es más un juego 2D que un juego 3D. Y aquí me van a decir, champ, ¿qué clase de idioteza acabas de decir? Pero déjenme lo explico. La limitación de los niveles que tiene tiene una estructura basada más en los juegos 2D que lo que habían hecho Mario 64 y Mario Sunshine. A pesar de que Mario Galaxy 2 es básicamente un juego con las mismas mecánicas base de Mario Galaxy 1. El juego tiene un enfoque mucho más hacia el plataformero de Super Mario World que al Collect-Aton de Mario 64 y Mario Sunshine. Mario Galaxy 2 es alguien que dio pie y descubrió cómo hacer niveles más parecidos a los clásicos aún siendo un juego en 3D. Y esto no saben lo fascinado que estoy por hablar de esto. Es más parecido a los juegos 2D. Algo que realmente se nota que dio a pie por completo a juegos como Mario 3D Land un año después en Nintendo 3DS. Y consecuentemente a Mario 3D World en 2013. A lo que me refiero con esto es cómo normalmente y qué enfoque tienen los niveles. En este caso son niveles más cortos con un solo objetivo y diferentes salidas como Super Mario World. En lugar de un solo nivel con varios objetivos al mismo tiempo como Mario 64 o Mario Odyssey después. Mario Galaxy 2 se hizo el punto medio de lo mejor de ambos mundos en ese entonces. Solo por cómo estaba estructurado el diseño de niveles. También por lo mismo este juego dedica a ser mucho más fanservice que cosas nuevas. Y eso lo digo como algo bueno para lo que quiere hacer. Hay muchas referencias de Mario 64, de Mario Bros. 3 y Super Mario World. Y los niveles tienen estructuras que se asemejan a ellos. A pesar de su obvio 2 en el título. Mario Galaxy 2 nunca trató de ser una secuela. Trató de ser un reboot. Una forma de reimaginar la misma historia y las mismas mecánicas. De formas todavía más creativas mientras sigan respetando las reglas originales que había hecho el primero. Pero lo más importante, este juego es un puente hacia el pasado. Más que hacia el futuro. Y como ya lo había dicho, no lo digo de forma negativa. Mario Galaxy 2 es un bonito y muy raro híbrido de juego. En el video de Mario Galaxy 1 mencioné que para Yoshiaki Koizumi, director de ese juego. Sentía Mario Galaxy 1 como un regreso a los juegos de Mario Bros. 3 y Super Mario World. Y hasta que no jugué Super Mario Galaxy 2 no entendía yo por completo. Pero ahora tiene muchísimo sentido. Es por esto. Es por cómo estaban estructurados los niveles. Y eso que Koizumi no fue el director de Mario Galaxy 2. A veces parece que Mario Galaxy 2 tiene un gran problema de identidad. Algo que por ejemplo Majora's Mask pudo zafarse. Teniendo en cuenta que fueron desarrollados bajo las mismas circunstancias. Con el poco tiempo de desarrollo que tuvieron. Majora's Mask no es un reskin de Ocarina of Time. Aunque esté usando los mismos assets y los mismos personajes. Porque su director, Yoshiaki Koizumi. Como adoro a Koizumi no saben. Supo que si no podían hacer algo más grande. Tendría que ser diferente. Pero con Mario Galaxy 2. Teniendo en cuenta que pues él no estaba ahí. A veces parece que es el juego que te imaginas que es Mario en la superficie. Cuando le preguntas a alguien que nunca ha jugado nada de Mario. Una serie de obstáculos felices sin tener una temática por abajo. Y sí, eso puede ser malo. Pero curiosamente es que este problema de identidad que estamos diciendo. Gracias a él, Nintendo logró despegarse de la fórmula Collectatón. Para dar identidad a Super Mario 3D Land y Super Mario 3D World. Ambos juegos aprendiendo de lo que Super Mario Galaxy 2. Quería lograr en primer lugar. Hacer las verdaderas traducciones de Mario 2D a 3D. Sin ser Collectatóns. Ya lo hemos dicho en el canal. Y recuerden que en Mario 64. Nintendo tuvo que reinventar la fórmula. Para poder mantenerse relevante en la transición del 3D en los 90's. Y aquí encontraron un punto medio entre el 2D y el mismo 3D. Con Mario Galaxy 2. A esto me refiero. Que Mario Galaxy 2 fue un puente. Y se siente en la transición. Sobre todo por el año en el que salió. No, creo que eso es lo increíble y lo más valioso que yo le veo a este videojuego. Y no saben cuánto me encantó. Apeló por la nueva generación que comenzaba a conocer a Mario. Sin dejar a los fanáticos. Que ya lo conocían en ese entonces. Pero creo que lo más importante de todo esto que he estado diciendo en este video. Es que como dije al inicio. Mario Galaxy 2 llegó en un punto de mi vida que creo que yo lo necesitaba. Necesitaba sentir la simpleza de un videojuego que quiere ser simplemente una sonrisa. Después de mucho tiempo. Este juego me recordó lo bonito que es disfrutar simplemente. El primer Mario Galaxy habla sobre la belleza de la melancolía. Y el segundo habla sobre la belleza de la felicidad. Y creo que después de todo lo que podemos sentir en los puntos bajos de nuestras vidas. Siempre vienen tiempos mejores. Como Mario Galaxy 2 me demostró. Mecánicamente hablando. Mario Galaxy 2 resalta mucho más que el primero. Y entiendo. Entiendo en serio perfectamente cuando escucho. Que es uno de los mejores juegos jamás hechos en la historia. Y simplemente el mejor juego de Mario en la historia. Créanme. Ahora lo entiendo perfectamente. Como secuela. Creo que falla por mucho. Pero la realidad es que esto era una expansión en primer lugar. Así que entonces no falla. Realmente. El amor que le tengo al primer juego de Mario Galaxy. Me acompañará siempre por razones muy diferentes. Que le tendré ahora al segundo Mario Galaxy. Pero con Mario Galaxy 2. Aquí fue lo que quería representar el espacio. La frontera final. Una que dio todo lo que todavía podía dar. Antes de haber cambiado por completo. En la siguiente consola de Nintendo. Por eso. También como dije al inicio del video. Cambiar no significa que renuncies a tu propia identidad. Eso claramente lo vi con este juego. Cambiar siempre significa. Buscar ser la mejor versión de ti para ti mismo. Y para los demás. Con lo que tengas. Encontrarte a ti después de una ola caótica de eventos y pensamientos que tengas. Encontrar nuevos aprendizajes y herramientas en ese momento. Que sabes que seguirás usando en el futuro. Pero cuando ves atrás. Te das cuenta que hubo un momento en el que te atreviste a dar el salto. Para cambiar. Aunque no tenías la garantía de que todo iba a salir bien. Aunque no lo parecía en su momento. Fue lo más valiente que pudiste hacer. Muchas gracias Mario Galaxy 2. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. Y nos vemos pronto. Trabajen duro. Pero nunca dejen de jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!